Y Cisayago continúa con sus actividades de voluntariado. Esta vez organizó una mega jornada de alimentación para favorecer a las personas que se encuentran en situación vulnerable o de calle. La actividad contó con el apoyo de todos los voluntarios de La Hoya Solidaria, Arepita Feris Miranda y Donde Come Uno, Comen Dos. Me llena de mucho orgullo ver que el venezolano aún tiene esas ganas de ayudar, tiene esas ganas de compartir. Son simplemente asociaciones civiles, simplemente personas que se agruparon, que decidieron compartir. Ellos dos ni siquiera se conocen y nosotros los estamos uniendo. Oye, el mensaje que damos sería que se unan, sumándose como colaboradores, ayudando a cocinar, prestando un espacio que tengan, acompañándonos a las caravanas, acompañándonos a llevar las comidas, todo es importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Unión, que sea una sola familia, que podamos compartir todos esta hermosa experiencia.